Nos han regalado música de la buena. Ellos son Perico y Jessica León. ¡Fuerte los brazos! Pio y yo somos fuerza mayor y eres un motivo para que empiece el motor. Grita bien alto, tú eres mi canto. La alegría para mi corazón. Pio y yo somos fuerza mayor y eres un motivo para que empiece el motor. Grita con fuerza mayor y energía para mi corazón. ¡Ojo! Somos Perico y Bessie León Aquí traemos fuerza mayor Desde Miami señores Bájelo al aire Solo tu vida mía Eres mi paz, mi alegría Entre tú y yo no hay banderas